Desde que haya una revolución, no va a venir entonces de mano de la civilización, sino de la barbarie, ¿no? Nunca viene de mano de la civilización. No hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie, diría Benjamin. Nunca vienen, las revueltas y las revoluciones nunca vienen de la mano de la gente buena, de la gente que hace todo bien, que nunca peca. Vayan a la iglesia, si quieren eso. La iglesia tiene un lugar para todas ustedes, la gente del bien.